Rosy vuelve locos a todos con una confesión. ¿Y ahora qué hago? ¿Me la meto o me la saco? Y Elisa se pone celosa. ¿Equivocaste conmigo? Desde que nos casamos nunca me ha hecho una canción de amor. De agua y a provecho para... Y las diferencias entre Elisa y Adriana empeoran. Entonces si somos iguales que no estás alegando. O estás conmigo o estás en mi contra. No voy a permitir que esta señora me pisotee. Rica, famosa, latina. Esta noche a las 7.6 Centro por Estrella TV. Gracias por ver el video.